¿A quién se contactará en la escena post-creeto de Shang-Chi? Marvel Studios conecta la historia del héroe con los Vengadores y el futuro del UCM. Marvel Studios presentó un nuevo Vengador en Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. Y luego del estreno de Black Widow, la productora dio inicio a la fase 4 con la introducción de uno de los más poderosos héroes de los cómics, Shang-Chi, quien no solo tiene conocimiento de artes marciales, sino que también puede manipular los Diez Anillos. La cinta llegó a los cines el 3 de septiembre y como las demás producciones del universo cinematográfico de Marvel, esta cuenta con escenas post-creditos. Pero, ¿cuál será el significado de la escena post-credito de Shang-Chi? Advertimos que lo siguiente contará con spoilers, amigos. Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos Abordaremos la escena más relevante que se expuso al final de la película, en donde el personaje tiene su primer contacto con los Vengadores. La escena en cuestión reúne a cinco personajes, Katie, Shang-Chi, Wong, Capitana Marvel y Bruce Banner. Y todos se encuentran evaluando las funciones que contienen los Anillos, los cuales parecen estar enviando un mensaje a algo o a alguien desconocido. Recordemos que se trata de magia dorada y amarilla, así que estaría relacionado con la energía cósmica. Muchos teorizan que se le está avisando a los Eternals que los desviantes han despertado. Sin embargo, es una teoría. Y algo muy curioso es que en esta escena se logra ver a Bruce Banner en su forma humana, y no en su forma de Profesor Hulk. Capitana Marvel, por otro lado, sigue presentándose como un personaje muy ocupado. Bruce le dice a la Capitana Marvel, Luego le pregunta a Shang-Chi cuánto tiempo había estado usando el padre de los Anillos, a lo que Shang-Chi le dice que mil años. Pero al parecer serían todavía más antiguos que solo mil años. Su termoluminiscencia indica que son más antiguos que eso, por muchos años. Aquí interviene Wong también diciendo que ellos sintieron el poder de los Anillos cuando se los puso por primera vez. Y lo que muchos se preguntan, ¿tendrá que ver esto con la película El Multiverso de la Locura? ¿O tal vez algo con Spider-Man Nova y Home? La primera vez que usaste los anillos, los sentimos en Camartash. ¿Pero qué es? Una señal. Están enviando un mensaje. ¿Un mensaje a dónde? Están enviando un mensaje, una señal. Esa es la cuestión. ¿A quién estarán enviando una señal? Las teorías abundan y son muchísimas amigos. Pero lo que estamos seguros es que Marvel ya ha presentado a su nuevo Vengador. Y bueno, ponlo en los comentarios. ¿Qué crees que es lo que vaya a pasar en el futuro? ¿A quién estarán enviando un mensaje a los anillos? Háznoslo saber en los comentarios. Como siempre amigos, un placer y nos vemos en otro video. Sé que esto ha sido repentino, pero tendrán que empezar a acostumbrarse. A partir de hoy, la trayectoria de sus vidas tomará un giro que no se habían imaginado jamás.